este evento se va a tratar de juntar a los streamers de perú y ver si podemos colaborar y tener una fiesta en paz entre todos y colaborar entre todos ok y quiénes son estos los streamers representantes a ver te voy a confirmar quiénes van a ir ya voy a abrir mi whatsapp acá te voy a decir los que van a ir confirmados a ver a ver va a ir dialys neutro globo loquín sacha seca niño viejo quien más está acá wafa no sé quién wafa tío wafo no sé que lo he visto un par de veces macarius último sé si va a ir quién más va a ir y uno un par más por ahí irá porque a cuántas de estas personas convocaste voz en tu nombre en mi nombre puta quién es invitado yo a que les he pasado la voz como a 23 a quienes a glóbulo al año viejo le dije como que hoy vas a ir y así no ya sé que también le pregunté ayer no eso le pregunte no o sea ok ok ahora la pregunta es la pregunta es vos pensás que esta unión se está dando honestamente porque se quieren unir de verdad o por qué porque honestamente te voy a decir algo te voy a dar mi opinión personal decímelo a mí neutro sólo he visto en su stream con voz y también me caían bien los dos en stream no estaba mal la interacción pero en cierto momento cuando tu comunidad entraba a su stream también había rechazos en su parte claro hacia la comunidad y de su chat ok entonces él no puede manejar estas cosas de su lado obviamente la gente se va a calentar y no va a querer entrar nunca más a los stream se va a querer chequear y no va a querer que se junten por eso por eso si llega un punto te acordás que yo te dije en un momento que uno de su crew o neutro se iba a pelear con uno de tu crew si me avisaste todo y si iba a llegar a una falta te lo dije y que en algún momento ibas a tener que decir por uno de los dos lados si ok eso pasó y se ve bien claro porque se están uniendo eh personas que es muy difícil que se unan porque él tampoco quiere mucho en la comunidad claro porque no la siente y es normal él puede él puede también tener su comunidad con el que él quiere que puede ser chévere en su mundo también y va a tener su comunidad en su mundo que es chévere y también en su mundo también ya entonces prácticamente estás intentando hacerte un huevito en la sartén con agua y aceite viejito y eso va a reventar ya y tú que me aconsejas saber como amigo que harías tú que irías que harías si fuese yo o sea yo creo que yo te voy a explicar yo te voy a explicar el porqué ¿quiere que tiene el porqué? ¿quiero colaborar con todos o no? ¿te voy a explicar el porqué? uno por uno bueno siento que todas las personas que streamean así tengan 500, 100, 200, 500 mil viewers tienen algo bueno ¿me entiendes? algo bueno porque si no no lo ve nadie entonces ese algo bueno puede mejorar una colaboración en mi stream por ejemplo si colaboro con un huevón que tiene 500 y eso y a sus 500 personas le puede gustar siquiera 100 mi contenido y son parte de mi gente yo cuando colabore de repente también ayer por ejemplo seca creo que a muchos le cayó bien de mi stream y de ahí de mi gente también va a ir a verlo a él otra cosa cuando haya eventos por ejemplo se me ocurre abrir una serie de Minecraft mano tengo a todos los streamers para invitar y sé que no me van a decir no ¿me entiendes? entonces son muchas cosas que yo me pongo a pensar del porqué ¿por qué hacer esta unión? no es que o sea esta unión papita no se trata de que esté todo el día colaborando con un streamer o pegado hablando con él no esta unión se trata de colaborar cuando haya que colaborar ¿me entiendes? porque yo voy a seguir a lo mío o sea ahorita si te lo has quitado yo estoy con Chate y con Masoco yo no sé si de repente mañana Cirilo vuelve o no quiere disculparse yo no sé ¿me entiendes? pero yo voy a seguir a lo mío haciendo mi stream todo las colaboraciones son por eso yo lo veo así como que como que Kik Perú todos crezcan en números y sea algo mejor para todos y si se quieren hacer eventos cualquier cosa se unen todas las comunidades ¿me entiendes? entonces así pues así lo veo yo eso está chévere y puede ser algo bueno el problema es que hay entre los representantes que están amenazando de muerte llegando a un evento y golpeándose en la cara y bombeándole después saliendo a discutir por stream todo el tiempo o sea toda la gente o tiene que estar de un lado o del otro todo el tiempo y no pueden ver un contenido real eso es también lo que yo digo o sea que la gente o sea yo no sé por qué neutro no se mide o no piensa las consecuencias de las cosas cosas así ¿me entiendes? entonces siempre me pongo a pensar eso y quiero entenderlo también en la verdad no entiendo entonces porque hermano de realmente como dice la gente ¿no? este stream no se puede transmitir que sea la cara el representante de un web que acá me nace primer ¿me entiendes? o sea son cosas muy pendejas hermano que yo a veces no sé me deja mucho que pensar ¿no? y como que a veces también digo no hermano y si no voy cosas así pero también digo puta voy a estar alejado de todo el mundo y no es ni idea porque encerrarme en una burbuja también es malo o sea tú sabes cuánto tiempo he estado encerrada en el Dota y el Dota hermano dime un dotero que tenga más de 2000 viewers no hay huevo obviamente obviamente además pues también crees pero otro tipo de contenido claro porque la idea es la comunidad de Dota es grande pero la comunidad de Dota le gusta ver Dota torneos de Dota y le gusta ver otro tipo de cosas le gusta ver a su dotero que antes antes la gente me vio como jugaba Dota yo ahora la gente le vacila lo que hago entonces yo quiero ir más allá de eso ¿me entiendes? entonces yo creo que si me quedo mi burbuja va a ser muy difícil crecer más entonces incluso Matthew gente yo he hablado con Matthew en persona y él me ha dicho puta gordo cuando yo me no no el Goto en la firma no me ha dicho eso me ha dicho cuando yo deje jugar voy a streamear por ahí más tiempo pero el Goto yo le decía pero Goto el Goto es la caga porque le decía Goto pero ¿por qué no te metes un showman? tú eres guapo eres piola tienes tu gente ¿para qué? si no necesito me decía y le digo pero plata como mierda ya tengo y me cagaba el Goto pero por ejemplo eso no hay gente que en el mismo cuando Dota 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 es complicado ¿cómo puedo lograr a más gente llegar haciendo liga que lo voy a hacer que ahora ha visto que es machito convenios me quieren quitar la liga bueno me toca decirle a todos mis colegas que no jueguen su liga ¿no? no mentira mentira si quieren hacer que la daban pero yo ya tengo planeado yo tengo planeado todo tengo el sponsor todo ¿no? entonces apenas sea tiempo es algo que yo siempre voy a estar haciendo pero como te digo siempre pienso yo ya no soy un chivolo yo tengo 26 hermano yo ya veo las cosas de otro mundo yo ya hermano esa hueva es de estar amenazando yo ya sé la hueva es de burlarse de violación de las mujeres ya la he pasado ya la he vivido ya sé que no es un tema de juego al igual que me hicieron entender esa hueva de macanaje cuando me reí es cuando hace un rato ¿viste? escuchaste lo que decirle un hijo de la flaca de neutro o sea no ahora ya entonces esa hueva está puta totalmente mal porque Cirilo no es un viewer él es un streamer ¿me entiendes? así no lleve mucho tiempo tiene mucha llegada y lo que él haga va a llegar a todo el mundo porque tiene un culo de gente que lo sigue entonces ahora imagínate que la hermana como me puse a pensar la hermana de Isa ve a neutro ve a Isa imagínate que su hermana abre ese clip y diga ese streamer está hablando así de mi hermana ¿me entiendes? o sea esa huevada está totalmente mal y el otro huevón la recontra cada vez amenazándolo de muerte entonces yo me pongo a pensar y esta gente ¿qué hago juntándome con gente así? también pienso o sea está bien que me junte con gente así está bien o sea que haga esto pero también son muchas cosas ¿no? es muy pendejo ¿no? me pongo a pensar obviamente Cirilo también pasa a sus límites obviamente Cirilo está equivocado y él también debería no desguardarse tanto Cirilo siempre toma sesiones extremas y se está cagando al mío eso es lo que yo le he dicho si no tiene que aprender a controlarse porque como le dije a la gente Cirilo no ha sufrido lo que es tener poca gente no tener fama que nadie te haga caso bueno si a Cirilo le escriben todo el mundo en el Discord es porque gracias a mí a Masoco a Chaka y especialmente a mí todo el mundo lo conoce y tienen algo de que hablar ¿qué veces él había aprendido stream solo y hubiera estado con 20 personas ¿con quién hubiera hablado? ¿con quién hubiera hecho con nadie? entonces él no ha pasado toda esa huevada se ha saltado a los peldaños y ahí está la consecuencia no saber controlarte no saber todo y me pide consejo papita y no me hace caso yo le digo escúchame le dije hace una semana papito cierra tu canal de porno en Discord ¿por qué? porque a mí me llegó a mi Discord una denuncia de una chica de OnlyFans que estaba en su porno le digo no me hizo caso y antes de ayer ¿qué hizo? gordo estoy palteado la flaca creo que me va a enunciar porque ha pasado en mi Discord ahí está ¿para qué no me hace caso? le hace caso a la gente que mi pajita si quieren pajiarse hay X videos ¿cuál es la necesidad de pajiar en un Discord si ustedes no saben los responsables del Discord son los que los crean el dueño del Discord es el que se perjudica entonces tienen que entender eso tienen que entender eso bien pero puta a ver me han mandado otro clip que dice así es a ver a ver a ver a ver a mí me he echado de Callao si uno de Castilla ah si ¿te lo sabrá de acá? ¿te lo sabrá hay que llamar cuando hagamos esta reunión de comunidades y bajando del borde que llamarlos de Castilla que a ver que me están bala de una mitra de esta ya gente esta huevada o sea lo que él habla es humor pero está mal esa es su forma de ser pero mano eso yo no sé yo he hablado muchas veces con neutro y digo puta ese humor que tiene él es muy jodido es muy pendejo porque lo hace de broma y todo pero es hasta el pincho el problema es que están en un punto donde no te pueden joder de esta manera si quieren mejorar eso también lo que yo digo o sea porque él si agarra porque si hablando de esa manera si lo que se quiere es calmar todo parece que él no quiere calmar nada no pareciera eso o sea esas cosas no me lo tomo como humor claro yo he hablado con él y luego me dice no pero es mi joda es mi joda de forma de ser y yo le digo puta mano esa huevada no es joda para nada yo le he hablado le he dicho esa huevada no es nada de broma amenazar creerte matón ni nada porque yo lo he vivido hay un tiempo donde yo decía me toca mi viejo te mata que es esa huevada ya no estás como que chivolo para estar hablando de esas huevadas pero el tema es que él si es chivolo el tema es que él es un chivolo acaba de ser mayor de edad hace un año te das cuenta papita nosotros ya estamos yendo a los 30 él está en 18 19 entonces es así tiene que aprender con el tiempo pero bueno que se puede hacer no lo estoy justificando que voy a justificar él está cagado y él lo sabe que está cagado él sabe pero es su forma de ser esta reunión es hoy la reunión es hoy en aproximadamente una hora y media una hora y media y qué vas a decir papita lindo a todo esto yo voy a decir todo lo que mi gente quiere que diga porque el que no respeta si veo a una persona que no respeta mi comunidad ni a mí me alejo de esa persona y lo bloqueo de por vía y para comenzar que neutro se disculpe en cámara con mi gente eso es lo que voy a decir por parte ¿qué? y si está yo sé si está un está un rollo la verdad es que tu comunidad también se pasó conmigo tu propio me ha insultado con mi flaca entonces yo necesito que todos te disculpen ante mí antes y no pediré disculpas también ¿qué vas a decir ahí? es que yo yo no he hecho nada contra él ni contra su gente yo no él me dijo que yo me disculpe por mi gente porque hay mucha gente mía que le ha ido a tirar mierda ok pero eso hacía a costa de que él la ha cagado porque él comenzó la cagada él comenzó a leer los comentarios y a dejarse manipular y explotar ¿no? entonces ese es el punto pero ahora la cuestión es la siguiente creo que ahorita dice que Gericho está con Cirilo a ver no está con Cirilo ahorita no está con Cirilo mi Gericho mi bomba perdón esta unión la está haciendo en un momento muy picante yo también creo eso yo creo que ahorita la cosa es tan picante y Neutro sigue metiéndole la lena de fuego sigue haciendo cosas mal ahorita que para él de repente están bien y creo que no es un buen momento para la reunión yo también creo eso de verdad gente entonces no vamos a la reunión entonces ¿o qué dicen ustedes? creo que igual tenés que decir pero a ver pero tenés que plantear bien porque si no no se entiende muy bien es como que van a van a terminar la reunión y van a hacer lo mismo a ver ¿qué dice? habla pura a ver ¿qué dice? neto ya la hice yo neto a ver ¿qué dice? solo quiere las vistas gordo transmite tú cerdo transmite tú no vayas no vayas no vayas no vayas no vayas hasta cuándo vas a robar a tu cachero yo no tengo que rogar a nadie no le robo a nadie hermano como yo les he dicho ya les he dicho porque yo quiero colaborar con alguien hermano ¿estás con Cirilo? me gusta una preguntita esta unión de comunidades y que todo Perú crezca ¿hace cuánto que está Kik Perú? ¿perdón? ¿hace cuánto que está Kik Perú? o sea dos meses dos meses recién ¿no? ¿aló? dos meses sí dos meses y ¿y por qué? bueno es poco tiempo ¿no? pero ¿por qué no? no sé la verdad la verdad es que creo que nadie se ha tomado como es eso de juntar a la gente y decirle eso ¿no? nadie ha hecho nada la verdad nadie siempre todos han estado en su mundo en su mood y eso ¿no? creo que por eso la gente dice que voy que gente voy por el stream que sea en mi canal voy por el stream en mi canal ¿ahí? ¿pero qué canal va a hacer? no es que el canal supuestamente es de neutro porque él dio la idea pero bueno la gente quiere que sea en mi canal no seas loco yo también creo que si en su canal de otro va a haber mucho alboroto ¿no? creo que creo que se viera la mierda todo si ese canal es neutro no sé tengo que hablar seriamente con creo que le tengo que pedir un consejo el glóbulo 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 es la persona más tranquila y neutral lo voy a llamar a glóbulo a ver si le puedo pedir gente ¿le pido cuánto es a glóbulo? creo que el glóbulo es una persona tranquila y neutral voy a decirme hola glóbulo hola señor renato buenas noches glóbulito escúchame algo feliz día gracias ¿estás con tu papá? ¿ah? ah no tienes muy bien muy bien nada nada disculpa escúchame glóbulo te voy a cagar te digo glóbulo ya escúchame 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 glóbulito necesito un consejo tuyo ¿un consejo? ya ¿estás libre ahorita? ¿estás en la calle? ¿estás en la calle? ¿estás con gente? no 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 estoy sentado estoy sentado escúchame te voy a explicar pasa que no sé esta de la reunión de comunidad y la idea me parece genial como para que la gente colabore y haya más unión o sea es algo bueno ¿no? pero hay muchos conflictos ahorita entre mi comunidad y lo que ha pasado con Neutro y toda la huevada Neutro está dispuesto a disculparse a como que a eso pero es como que siento que ahorita no es un buen momento como para que para hacer esto más que nada porque bueno Neutro hace un toque acaba de amenazar a Cirilo de muerte porque Cirilo ha hablado mal de su flaca y se ha comenzado a pelear ¿me entiendes? entonces es como que yo digo puta la gente no va a estar tranquila no va a estar bien ¿me entiendes? entonces ¿tú qué consideras que sería lo mejor ahorita en este momento? porque yo digo o sea por mi parte yo quiero ir conversar con la gente conocer porque no conozco a nadie eso es solo te conozco a ti ¿no? que hemos salido y todo pero pero el tema también es la tranquilidad de la comunidad ¿me entiendes? yo digo puta imagínate que estamos en el Steam de Neutro porque él fue el de la idea y absolutamente todos comienzan a escribir huevadas y va a ser una asquerosidad ¿me entiendes? entonces ¿tú qué dirías que es lo mejor? ¿qué es lo mejor? ¿qué tú crees que pueda ser? a ver puta me está diciendo que se ha peleado Neutro con Cirilo ¿no? sucede lo siguiente Neutro si sabes que Neutro habló mal de los doteros y todo porque los doteros iban a joderlos entonces Cirilo como no sabe nada del mundo de stream quizás no ha cometido errores como yo en el pasado y toda la huevada él es como que le hace mucho caso a la gente y a veces habla sin pensar cuestión que Cirilo ha hablado mal de su flaca ha dicho que cómo se va a gastar plata si al final puede comprar su pack puede conseguir su pack huevadas entonces Neutro ha escuchado eso y se ha rayado le ha dicho te va a pegar te va a matar lo que sea ¿me entiendes? entonces y la gente está como que molesta ¿no? por ambas partes más por Neutro ¿no? claro entonces yo digo entonces algo que también me dicen es puta mano como una persona que quiere unir a toda la gente y quiere que sea en su stream va a estar amenazando de muerte a otro streamer ¿me entiendes? entonces eso es muy pendejo pero yo te pongo a pensar y digo puta a veces la gente tiene también a veces razón ¿no? en decir cómo va a ser un lugar así donde un huevón está amenazando a tu amigo y cosas así ¿no? yo creo que esas esas mira yo creo que mejor lo hacemos ¿no? o sea vamos lo reunimos pero sin stream porque eso ahora creo que se arregla off stream ¿no? para no estar haciendo peleas así yo creo que son peleas o sea está mal lo que han dicho ¿no? eso se tiene que arreglar off stream ¿no? yo también creo que sería lo mejor sin stream claro o sea nos reunimos y hablamos ¿no? y puta para quedar bien pues porque si no o sea si sé que tienen ahí como que una pelea ¿no? entre comunidades claro claro pues por lo que ha dicho él ¿no? por lo que está haciendo y también está mal ¿no? ya supongo que se dará cuenta pues está mal de ambas partes obvio 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 yo como unido a la gente puta ellos ambos están cada uno por hablar de esa manera y el otro por reaccionar así o sea ambos están mal yo lo he pasado ya y yo lo he aconsejado bastante a Cirilo pero como le dije a la gente pues no sabe nada del stream no lleva ni un mes claro y ya pues aprenderá claro Cirilo recién está está empezando pues aún no sabe cómo es la vida esa claro pero yo también entonces hay que proponer eso en el grupo que sea off stream por todo lo que está pasando pero igual conversar para no quedar en nada con la gente ¿no? como para ver quiénes son los que tienen interés y todo ¿no? claro o sea yo creo que sería o sea también para chilar ¿no? porque yo creo que de repente ella no digamos no sé ya por parte de algunos así se piensan así incómodos o no ¿no? o sea yo de verdad no tengo falta con nadie yo me llevo bien con todos o sea no los conozco pero es que yo yo personalmente con nadie solamente yo tampoco solamente yo creo que puta sí ¿no? pero le voy a proponer eso porque yo también digo eso o sea yo no tenía ningún problema pero puta mano o sea después de lo que ha pasado ahorita todo claro claro esa parte de mí está mal está mal sí 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 tenemos que hablar off stream y ver si realmente la gente quiere chambear bien quiere colaborar quiere estar todo bien para ver si se puede hacer cosas juntas entre la gente ¿no? si no no pues no ah claro ya pero yo voy a escribir al grupo bebito ahí a ver si la gente quiere off stream porque de repente algunos de repente también no quieren ¿no? claro o también puede ser o sea depende depende de qué show quieren ¿no? claro ahí voy a escribir gracias por el consejo es un consejo que lo pensé y sabía que me iba a decir que sea off stream te lee la mente oye de paso nos vamos al chongo mano escúchame ahorita hay un sauna que está re contra positivo te ha mandado una foto ya de las bebés ya ya vamos vamos no no estoy curado estoy curado estoy curado estoy curado cuédete chau mano chau con sida ese gló no es la huevada ¿no? yo también creo esa huevada mano hasta que me llaman mi mujer chau